Tengo guardados desde ya hace un tiempo Por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo Ahora solo me queda soltarlos Mira, atento que vienen de golpe Verás que son enormes, miles de besos Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede defender Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Y una vez que te tocan Ya solo pueden quedarse Y una vez que te tocan Ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan Ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Uno con poderes nada puede defender Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos con poderes nada puede defender Un beso, un beso redondo Un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo Besos que te curan y hacen más corto el invierno Un beso, un beso redondo Que no tiene fondo Un beso redondo Que no tiene fondo Un beso redondo Un beso redondo Un beso redondo Un beso redondo